La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Segunda Corintios 6 Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Os hemos hablado con franqueza, Corintios. Nuestro corazón os hemos abierto. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros, pero vosotros sí lo habéis sido en vuestro propio corazón. Para corresponder, pues, del mismo modo, os hablo como a hijos, actuar también vosotros con franqueza. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primer Libro de Crónicas Capítulo 1 Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rahama y Zabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim y Kasluim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Alaseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Jeter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctan. Joctan engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet y Jera. A Adoram también, a Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab, todos hijos de Joctan. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebayot. Después Sedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Los hijos de Joxan, Seba y Dedan. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jehuz, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Gatam, Senaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotan, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Ezer y Dizán. Los hijos de Lotan, Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotan. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Dizón fue hijo de Aná. Y los hijos de Dizón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Ezer, Bilán, Saabán y Jaacán. Los hijos de Dizán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Zambla, de Mazreca. Muerto también Zambla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanán, hijo de Agbor. Muerto Baalanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Senaz, Teman, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Hemán, Calcol y Dara. Por todos, cinco. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Caled, hijo de Esrón, engendró a Jerió de su mujer Azubah. Y los hijos de Elia fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Azubah, tomó Caled por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y Elia dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Esrón en Caled de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osén y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Selet y Apaim. Y Selet murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Cezán, hijo de Isi, e hijo de Cezán, Alay. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Cezán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Asarías. Asarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay. Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías. Y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif. Y los hijos de Mareza, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorgoam. Y Requem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay. Y Mahón, padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gazés. Y Arán engendró a Gazés. Los hijos de Haday, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Mahaka, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Matmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Jivea. Y Aqsa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat-Jerim. Salma, padre de Belén. Y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat-Jerim, fueron Arohe, la mitad de los Manaetitas. Y las familias de Kiriat-Jerim fueron los Hidritas, los Futitas, los Sumatitas y los Mizraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los Netofatitas. Atrot-Bet-Joab, y la mitad de los Manaetitas, los Soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Javes fueron los Tirateos, los Cimeateos, los Zucateos, los cuales son los Ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. Gracias. 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 Gracias.